Nicoló, quien ha estado estudiando el área por muchos años, dice que la ciudad se encuentra cerca de las salinas en las cercanías de Provadia, en la región de Varna, el mismo local de la primera fábrica de sal en Europa. Ahora podemos decir que la ubicación de las salinas de Provadia es la ciudad más antigua de Europa, la cual existió entre los años 4.700 a 4.200 antes de Cristo, en la segunda mitad del quinto milenio antes de Cristo. La sal tenía un valor equivalente al del petróleo de hoy, lo que llevó a la ciudad a florecer. Lo que diferencia a este pueblo de todos los otros pueblos antiguos en el sudeste de Europa son los manantiales de agua salada. El cuerpo de agua salada está a nueve metros por debajo de nosotros. La agua salada se evaporaba mediante diferentes técnicas en tazones de cerámica y la sal producida se utilizaba como dinero, porque la sal es esencial para los seres humanos y los animales también. Así que la producción de sal fue lo que hizo a este pueblo diferente de los demás y le dio prosperidad. Entre los restos óseos se encontraron accesorios de cobre para el cabello, otro indicio de una sociedad rica. Hay dos tumbas de personas que probablemente tenían un mayor estatus social, ya que nos encontramos con agujas de cobre en espiral utilizadas para peluquería. El profesor Nikolov añadió que hasta ahora el descubrimiento ha sido confirmado por científicos de Japón, Gran Bretaña y Alemania, los cuales han seguido de cerca la investigación relacionada con las salinas de Probadia. Henry Llanos, para La Voz de América.